Esta mañana en conferencia con los medios de comunicación, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció la apertura de una convocatoria para invitar a conductores para que se sumen a la distribución de combustible. La convocatoria está abierta a quien cumpla los requisitos como tener licencia federal tipo E o licencia B o C, siempre y cuando se tenga dos años de antigüedad, tener de 25 a 60 años de edad, identificación oficial, acta de nacimiento, buena reputación, CURP, comprobante de domicilio, CV, buen estado de salud y aprobar examen de conducción. El alcalde señaló que recibirán solicitudes por cuatro días a partir de hoy y hasta el lunes 21 de enero, la recepción de documentos será en Campo Militar 1 a Puerta 3 entrando. Por Avenida del Conscripto y Puerta 8 entrando por Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Naucalpan, Estado de México, además, destacó que tendrán sueldo atractivo, seguridad social y prestaciones de ley. Si estás interesado y tienes alguna duda puedes llamar al 55-55-57-9580-55, 53-95-45-9601-80-0444-8588. La invitación fue lanzada a todos los conductores de la República que deseen colaborar contra el robo de combustible. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los ciudadanos para que se unan a trabajar como conductores de pipas. AMLO señaló, es mejorará la vigilancia para garantizar el abasto, los operadores que participen van a recibir sueldos justos, sus prestaciones sociales, van a contar con protección de los cuerpos de seguridad del Estado, todo esto se va a manejar de manera coordinada con vigilancia, serán convoyes organizados con vigilancia, para evitar el robo de autotransporte en carreteras. El mandatario reiteró el llamado a conductores y camioneros, para que ayuden, a necesitamos tener 2.000 conductores a partir de hoy a las 9 de la mañana. Se empiezan a recibir las solicitudes. De manera coordinada, los convoyes serán vigilados para evitar el robo al autotransporte en carreteras, estamos trabajando en ese propósito, agregó. Reitero el llamado a los conductores y camioneros amigos para que nos ayuden, necesitamos tener 2.000 conductores lo más pronto posible, se empiezan a recibir solicitudes viernes, sábado, domingo y lunes, añadió. Por último, AMLO señaló que va aminorando el problema sobre el desabasto de gasolina en algunos estados y dijo, todavía no podemos decir que está resuelto por completo, aún se padece y hay molestias, estamos avanzando con el apoyo de los ciudadanos, nos sentiremos satisfechos por combatir este flagelo del robo de combustible. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.